¿Qué son las enfermedades raras? Soy Enrique de la Rosa, director del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Las enfermedades raras son un conjunto muy diverso de patologías, unas 7.000 según la Organización Mundial de la Salud, que afectan al 7-8% de la población. Unos 3 millones de personas en España. Su incidencia varía de una entre cada 2.000 a una entre cada 100.000 personas, lo que significa que muy pocas personas son afectadas por una de ellas, no por cada una de ellas. Esto dificulta desde la visibilización de los pacientes hasta su diagnóstico y mucho más su tratamiento. En el Centro de Investigaciones Biológicas desarrollamos investigaciones sobre varias de ellas con la finalidad de entender las enfermedades, facilitar el diagnóstico e idealmente proporcionar posibles tratamientos, posibles terapias para tratar a las personas afectadas. Con ello colaboramos a la finalidad que tiene nuestro centro, que es investigar en biología para el bienestar global, en concreto para el bienestar de las personas y sus familias afectadas por las enfermedades raras. Desde el Servicio de Diagnóstico Genético Molecular de Complemento, nos queremos sumar a la celebración del Día Internacional de las Enfermedades Raras. En el Servicio de Diagnóstico Genético Molecular, DICOM, como nosotros lo llamamos, trabajamos en enfermedades en las que participa la desregulación del complemento y en enfermedades renales como el síndrome hemolítico grémico y la glomerulopatía C3. Esperamos llenaros de síntomas de esperanza. Mi nombre es Catalina Hernández y nosotros trabajamos en el estudio de la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa de la retina. Se mueren los fotorreceptores, que son las células encargadas de recibir la luz. Y esta enfermedad, aunque es una enfermedad rara, es la principal causa de ceguera hereditaria. Nosotros estudiamos el proceso degenerativo de la retina, las alteraciones que ocurren a nivel celular, molecular, morfológicas, intentando buscar posibles dianas para desarrollar futuras terapias. A la vez, también estamos ensayando nuevas terapias neuroprotectoras, que en modelos animales hemos visto que tienen resultados promotedores. Y nuestra idea es que, en un futuro, o al menos nuestra ilusión, es que estas terapias neuroprotectoras puedan llevarse a la clínica y que constituyan un tratamiento para los pacientes, ya que a día de hoy no existe tratamiento efectivo. Soy Carmelo Bernabéu y en nuestro laboratorio hacemos investigación básica sobre una proteína del endotelio vascular que se llama endoglina. Esta endoglina está implicada en dos enfermedades raras, una es telangiectasia hemorrágica hereditaria y la otra es la preclampsia. En el caso de la telangiectasia hemorrágica hereditaria, esta enfermedad va asociada con sangrados recurrentes, nasales y gastrointestinales que pueden conllevar a anemia. Y nosotros lo que estamos tratando de elucidar es el papel por el cual endoglina puede estar implicado en la hemostasis de estos sangrados. En el caso de la preclampsia, esta es una enfermedad de mujeres embarazadas que va asociada con hipertensión sistémica y con proteinuria y si no se trata puede ocasionar la muerte del feto y de la madre. En este caso hemos estudiado el papel que tiene endoglina, una forma soluble circulante en la regulación de la hipertensión y estamos tratando de averiguar cómo podemos aprovechar estos hallazgos en la búsqueda de una terapia. Soy Luisa Botella del Laboratorio 109. Nosotros desde el año 2002 venimos dedicándonos a las enfermedades raras vasculares. Empezamos con la telangiectasia hemorrágica hereditaria y luego hemos ampliado a la enfermedad de Von Hippel-Lindau y otras enfermedades vasculares raras. Durante este tiempo nos hemos dedicado a hacer diagnóstico, a conocer mejor la enfermedad y hemos conseguido cuatro designaciones huérfanas, tres para la telangiectasia hemorrágica hereditaria o HHT y una para Von Hippel-Lindau o VHL. Y son medicamentos de reposicionamiento que ya existen en el mercado. Y estoy con mi grupo, pues con Ángel Cuesta, el doctor Ángel Cuesta, que es especialista en Von Hippel-Lindau en modelos animales. Virginia, que ha hecho su tesis aquí en telangiectasia hemorrágica hereditaria y también se dedica a Von Hippel-Lindau y a Lucía, que además es técnico de laboratorio, nos ayuda en todo y ha estado también subvencionada en base a un convenio con el CSIC entre la asociación HHT y el CSIC. O sea que tenemos como foco a los pacientes y tenemos mucha relación con las asociaciones de pacientes y con los clínicos. Soy Ana Martínez, el investigador principal del Grupo de Química Médica y Biológica Translacional del CIB. Y en este laboratorio, entre otras enfermedades, tenemos proyectos de investigación en descubrir fármacos para la esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad rara que afecta a la muerte progresiva de las motoneuronas del paciente es mortal y para la que no existe un tratamiento eficaz al día de hoy. Nosotras nos dedicamos a encontrar fármacos nuevos. Tenemos un equipo muy grande, aquí algunas de las representantes y la verdad que lo que queremos es dar las gracias a los pacientes. Es una enfermedad donde los pacientes son motores nuestros, tenemos reuniones con ellos y son los que dan vida realmente y nos dan ánimo a nuestra investigación. Y bueno, pues en especial queríamos agradecer a muchos esfuerzos de todos ellos y en concreto a Paco Luzón que con su fundación y su energía ha hecho visible una enfermedad invisible. Y a la Comunidad de Madrid por creer en nosotros y llevar financiando nuestro proyecto los últimos cuatro años. Soy Ángeles Martín Requero y dirijo un laboratorio en el que nos dedicamos a estudiar las bases celulares y moleculares de dos enfermedades raras como son la demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica. Estas dos enfermedades, aunque tienen manifestaciones distintas, una afectando fundamentalmente al sistema cognitivo y el lenguaje y la otra al sistema motor, comparten muchas características comunes en lo que se refiere fundamentalmente a la formación de agregados proteicos de una proteína que se llama TDP43. Estas enfermedades, aunque son minoritarias, tienen un alto impacto social para el paciente y para sus cuidadores y en la actualidad no existe ningún tratamiento realmente eficaz para tratarlas. Nosotros utilizamos distintos modelos experimentales pero que incluyen células de pacientes que son células no neuronales. Pensamos que aunque estas enfermedades son fundamentalmente del sistema nervioso, también se manifiestan a nivel sistémico y por lo tanto este material es muy valioso porque proporciona un modelo sencillo para estudiar las bases de la patología pero también para tener una plataforma en la que evaluar a nivel preclínico la eficacia de ciertos candidatos a drogas. Nos interesa también identificar posibles biomarcadores moleculares que faciliten el diagnóstico temprano de la enfermedad donde pensamos que las terapias serían más adecuadas. Me llamo Daniel Bachiller y dirijo el grupo de terapias avanzadas del CIB. Actualmente estamos trabajando en varios proyectos que tienen que ver con desarrollar terapias para enfermedades. En concreto hay uno de ellos que está dedicado a la fibrosis quística que es una enfermedad rara aunque es la menos rara de todas y es la que tiene una mayor incidencia en la población. Esta enfermedad se debe a un cambio, una mutación muy pequeña en el gen, un gen que se está expresando que es necesario para que funcionen bien ciertos epitelios del cuerpo por ejemplo en el pulmón, en el intestino y en otros sitios más. Cuando este gen no funciona correctamente el epitelio no es capaz de hacer un intercambio correcto de sales, de líquidos, entre las dos partes y ese órgano empieza a tener problemas. Los órganos más afectados en esta enfermedad suelen ser, como ya he dicho, el intestino, también el páncreas y el pulmón. Lo que hacemos en nuestro laboratorio es intentar buscar una cura para la enfermedad basada en reparar el defecto del gen que no está funcionando en estas personas. Para hacerlo, nosotros lo que... El protocolo que seguimos es coger células de la piel de esta edad de los pacientes. Esas células de la piel las transformamos en el laboratorio en otro tipo de células, células madre en general, para entendernos. Y en esas células madre reparamos el gen. Las células con el gen reparado, como son células madre, podemos hacer después que se conviertan en células del tipo que no está funcionando bien en la persona originalmente, es decir, células del pulmón o células del intestino. En este caso, nosotros estamos más centrados en conseguir que los pulmones funcionen bien porque esa es la principal causa de muerte actual en los pacientes de esta enfermedad. Para comprobar que todo eso lo hacemos bien, hemos puesto a punto un sistema que nos permite construir mini órganos en el laboratorio para comprobar que en estos órganos la proteína, el gen que hemos reparado, está funcionando. En principio, esto podría ser la base de una terapia, de una futura terapia. Los pasos que quedan por recorrer es conseguir que esas células que ya están reparadas puedan volver a ponerse como en un trasplante dentro del órgano en el que hace falta que funcione. En el grupo de Biosensores y Química Biológica desarrollamos diferentes herramientas para luchar contra las enfermedades raras. Por ejemplo, en la ELA estamos desarrollando biosensores que nos permitan entender los mecanismos de la enfermedad y también para poder elucidar cómo la enfermedad se va expandiendo de célula a célula. Por otro lado, también hacemos diferentes péptidos selectivos que nos permitan tratar las enfermedades de forma más eficaz y que podrían ser útiles para tratar las leucodistrofias. Mi nombre es Carlos Fernández Tornero y dirijo el Laboratorio de Estructura de Ensamblados Macromoleculares en el cual nos dedicamos al estudio de una enfermedad rara conocida con el nombre de xeroderma pigmentoso que se caracteriza por una reducción en la capacidad para reparar ciertas lesiones en el ADN como son aquellas que tienen una estructura muy voluminosa y van a afectar a la doble hélice. Entre ellas podemos destacar las provocadas por la radiación ultravioleta de la luz solar o la de ciertos tratamientos de quimioterapia. En concreto, hemos estudiado la enzima XPG que forma parte de los mecanismos de reparación del ADN de nuestras células. En concreto, lo que hace esta proteína es cortar el ADN ahí donde está dañado dejándolo listo para su reparación. La información estructural que nosotros hemos obtenido nos ha permitido no solamente analizar cuál es la región de la proteína en la que se une el ADN sino que nos ha permitido identificar cuáles son los aminoácidos necesarios tanto para la unión del ADN como para cortarlo. Y, por vez primera, hemos podido estudiar dónde están ubicados los aminoácidos que se encuentran mutados en los pacientes de XPG. Estas mutaciones se encuentran en el interior de la enzima haciendo que su estructura sea muy inestable y eso a la larga va a provocar que mal funcione o que no funcione para nada. Mi nombre es Aurora Gómez Durán y dirijo el Laboratorio de Mitofenómica del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Nuestro laboratorio estudia las distintas variantes genéticas que tienen lugar en el ADN mitocondrial, un pequeño genoma que se hereda por vía materna. Carmen e Ignacio os van a contar un poco más de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Las mitocondrias son las organelas que nos proporcionan energía para realizar nuestras actividades diarias, desde correr hasta pensar. Alteraciones en estas mitocondrias provocan enfermedades que pueden llegar a ser muy severas. Cada célula tiene varias mitocondrias y cada una de estas mitocondrias tiene varios genomas que pueden ser mutados o sanos. En función del número de genomas, hay enfermedad o no. Nosotros tratamos de descifrar los mecanismos moleculares que regulan las cantidades de estos genomas sanos y enfermos para revertir la situación de enfermedad a salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!